¿Y abriendo el show esta noche? El merengue y la música tropical en general En este renglón Compito con grandes personalidades Entre ellos Juan Luis Guerra Rubén Blades Pero soy la única mujer Entonces ¿Qué pasa? Que voy a lucirme y me voy a gozar todo este acontecimiento Gracias a ti No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos A través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV Gracias a ti